Parodias que están en mi perfil de YouTube pero posiblemente no sabías La saga de Kaguya completa Sasuke vs Killer Bee completa Y tenemos la parodia de Rengoku vs Akasa parte 1 y parte 2 pero por ahí anda completa Y la de Minato el que más singa llegando a la guerra completa Sasuke vs Danzo completa Itachi vs Sasuke completa Parodia de Dead Note completa Kakashi y el equipo 7 vs el equipo 7 completa Tobi molestando a Daidara completa Una parodia de Meliodas completa Parodia de Serutu completa Parodia de todas las misiones de Itachi completa Parodia de Shisui completa Parodia de los Akatsuki completa Y parodia de hasta de los Toros Negros completa Por último parodia de Tokyo Revenger completa Si todavía no te la ves todas te invito a que te la veas está en el canal ahí tú simplemente vas a vídeo y le das para abajo ¡Gracias! ¡Gracias!